Erradicar la violencia en las instituciones educativas es el objetivo de los Ministerios de Educación, Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, quienes firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para prevenir, identificar y combatir esta problemática. Se ha generado un programa que se llama Más Unidos, Más Protegidos, que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, tener una actuación absolutamente diligente con aquellos casos que requieren judicialización. Esto implica la intervención de la Fiscalía, la intervención del sistema judicial y también, por cierto, la vigilancia y la precaución que nos puede otorgar el sistema ECO-911, con quienes hemos también suscrito un convenio. Una de las acciones es el compromiso de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura para generar el registro de los casos de delitos contra la integridad física y sexual de los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo, así como la atención y acompañamiento inmediato para las víctimas de violencia y la restitución integral y la reparación con enfoque de derechos. Este convenio de cooperación interinstitucional nos va a permitir tener una sola línea de acción y no que estos esfuerzos sean aislados tanto en el sistema de justicia como en el sistema de educación y en lo que respecta al Ministerio de Derechos Humanos y Cultos. Otro de los ejes de este convenio es impulsar las investigaciones cumpliendo con los principios de inmediatez, es decir, levantar estadísticas sobre los casos denunciados, mantener información disponible sobre los sobreseguimientos, sentencias y demás procesos vinculados a casos de violación sexual. En esa línea, recordar que se han implementado ya algunos mecanismos, nunca vamos a hablar de que son los suficientes, pero se han implementado algunos mecanismos que hoy van a ser reforzados con la suscripción de este convenio. Dentro de esta iniciativa, el Ministerio de Educación deberá reportar oportunamente las acciones administrativas y judiciales, además capacitar a los miembros de la comunidad educativa sobre los procesos que deben emprender para erradicar este tipo de delitos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.